...con la que es muy difícil sustraer, ¿cómo le quitas a la tierra los líneos? Pues no hay, pues, incernido, pero incernido, no es con el lado de la tierra, ¿no? Realmente, posiblemente sí sirva, pero tengamos que encontrar la manera específica, porque cuando ya el sistema se convierte en ineficiente económicamente, es cuando usted tiene que hacer semejantes transformaciones.